¿Qué dice? ¡Vamos! ¡Vallenato! ¿Cómo dice? He venido esta vez a decirte que He soñado contigo una vez más Te veías como siempre tan lindo tú, mi amor No te dieras porque fuera realidad ¡Por acá! Pero mi vida solo es un mar de olvidos Mi entera compañera es la soledad Ay, hombre Yo no puedo rogarte que estés conmigo, no Tal vez esta canción te va a quitar Y es que ya yo puedo sentir que tú eres El amor que vendría Y es que ya yo puedo sentir que tú eres La mitad de mi vida ¡Ay! ¡Ay! Yo sé que tú has tenido mil motivos para decir que no te he querido Pero esta vez llenaré tu vida de amor Solo el tuyo y el mío Corazones que van solitos en esta vida Dejemos ya la melancolía ¡Ay! Y aquí se luce Checho Camargo ¡Ay, allí mi amor! ¡Alegría! ¡Con delicadeza! ¡Alegría! Júpate, júbate Oye vieja Llegan los carenitas de Barranca Bermeja Y que vivamos las mujeres, las mujeres, las mujeres Y que vivamos las mujeres Y que no duele mi amor que no estés aquí Que hasta todo lo doy por hoy en tu voz Mira Si supieras que en mi corazón las penas Me ha faltado mi reina y no aguanto más Si tú quieres yo te regalo una estrella Por amarte te juro que cruzo el mar A la luna ya sé un buscar en tu huella Nunca voy a mentirte, ya lo verás Y es que ya yo puedo sentir que tú eres el amor que vendría Y es que ya yo puedo sentir que tú eres la mitad de mi vida Ay, yo sé que tú has tenido mil motivos para decir que no te he querido Pero esta vez llenaré tu vida de amor Son el tuyo y el mío corazón Son el que va solíndose en esta vida Dejemos ya la melancolía Ay, 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 ay Déjame, no lo da tu beso, déjame Ay, ay, ay Mírame, ya que estoy temblando, tócame Ay, sabroso, 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 sabroso Ay, 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 ay Mírame, ya que estoy temblando, tócame Porque el merengue y alimento empezó con la guitarra Se acabó ¡Muchas gracias! ¡Gracias!